Falle, falle, falle Te fuiste ayer y ya te superé Baja la nube en que yo te monté Se ve que está enfocándome Andamos en la D Ponerte la posecita Aquí yo he sacado una idea Se veía venir Se veía venir duro Ya uno como Uno cuando ya Escucha bastante música Uno como que ya Se anticipa la melodía Como va en la nota es la primera Es... Es... Va en el medio Y aquí otra vez empieza No puede empezar porque mira Son tres No va a empezar, ahí no va a empezar Entonces Por eso es el pianito Ahí pega ya el pianito No va a empezar O solo dejo eso El más decente Pero ese es horrible, ¿viste? Yo sé, mano, eso está horrible Imaginaba a Bonnie, mano. Yeh, montado en el beat. Así o... ¡Vamos! 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 ¡Ey! y 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